Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a otro nuevo video con más información al respecto. Ya tenía un par de días que no me había presentado por aquí, pero bueno, son cuestiones personales. Pero ya estamos de nuevo subiendo un video informándoles al respecto de lo que ha estado sucediendo o más que nada de las cosas más relevantes que han estado pasando en estos días. Pero antes de continuar con el video, ya sabes, te invito a que te suscribas al canal. Espero que te guste, espero que disfrutes muchísimo la forma en la que aquí te damos las noticias hablando de cualquier tema, siempre y cuando tenga que ver obviamente con youtubers o con algo viral en internet. Bien, vamos a comenzar con el tema de la señorita Arojit. Ya saben ustedes que Arojit hace unos días, hace 4 o 5 días atrás, hablamos sobre un tema de algo que había sucedido en un directo de Alexby con Arojit. Hay que recordar que ellos dos pues viven juntos, simplemente para dejarlo más claro todavía. En ese directo Alexby había dicho algunos comentarios ahí que tal vez muchísimos de nosotros sacamos completamente de contexto. Supuestamente eso es lo que Arojit estuvo argumentando durante todo ese tiempo, que ese clip de video que se estuvo mostrando en internet fue completamente sacado de contexto. No, yo desde mi perspectiva, desde mi percepción, yo vi otra cosa completamente diferente y por esa razón en aquel video yo di mi punto de vista de lo que vi en ese clip de video. Pero, obviamente, así como yo pensé eso, también hubo gente que pues vino y me dijo y sabes qué, lo que pasa es que no has visto el contexto completo del video y que eso no fue así. Cuando yo, en ese video, yo estoy criticando o critiqué las palabras que utilizó Alexby en aquel momento. Simplemente fue eso, pero no critiqué en ningún momento el hecho de que ellos dos, si quieren vivir así, quieren vivir juntos y ellos dos consideran que se llevan muy bien a pesar de que se dicen ese tipo de cosas, ese tipo de, utilizan ese tipo de palabras el uno con el otro. Si ellos se sienten bien viviendo así, adelante. O sea, si es su forma de ser felices, lo pueden hacer sin ningún problema. Pero bueno, el punto es que recuerden ustedes que Dallas Review había subido un video donde él básicamente también criticó de manera directa la actitud que tuvo Alexby contra la señorita Arojid. De hecho, Dallas en ese video pues defiende a Arojid y pensó exactamente lo que mucha gente también pensó, ¿no? Le aconseja de que es una relación literalmente tóxica por esas acciones que Alexby hizo en aquel directo. Bueno, ¿qué fue lo que sucedió después? Recordemos que Arojid pues estaba un poquito molesta, cabreada y estuvo defendiendo a Alexby en Twitter, ¿no? Bueno, pero no fue suficiente con aquella forma de defenderlo en Twitter. Creo que Arojid después del video de Dallas y después de todos los videos que estuvieron surgiendo hubo más gente que le empezó a preguntar si de verdad ella es tratada de esa manera todos los días ahí con Alexby. Me imagino que como siempre sucede, le ejercieron presión para que ella pueda decir algo ya en un video. Y lo logró, la gente logró hacer que Arojid en un video, en un directo básicamente comentara qué es lo que piensa y opina respecto a lo que Dallas o toda la gente, incluyéndome, mencionó en sus videos lo que decían de que Alexby probablemente es una persona que es así, ¿no? Es una persona, no sé si llamarlo maltratador porque básicamente fueron las palabras que utilizó también Dallas Review. A mí lo único que no me pareció fue la forma en la que le dijo estas palabras a Arojid en aquel directo, simplemente fue eso. Pero Arojid, yo creo que vio el video de Dallas o parte del video de Dallas lo vio Arojid y ella menciona y dice que todas las personas que estuvieron hablando y criticando sobre el tema, sobre aquella situación son una bola de imbéciles, básicamente a todos nos llaman imbéciles porque dice ella que no tiene ningún pelo, ningún pelo de tonta como para no saber en dónde está parada. Dice, tengo 28 años, creo que sé muy bien en dónde me encuentro parada. Y si a mí no me gustara estar donde estoy, simplemente yo ya me hubiera ido o él ya se hubiera ido de mi vida. Básicamente eso da a entender. Pero bueno, vamos a escucharlo de palabras de Arojid. Y cuidado porque Ayorid en este video, en este directo, se estaba poniendo bastante intensa. Escuchen lo que dice Arojid respecto a todas las personas que criticaron aquel clip de video. Escuchen. ¿Por qué la gente echa mierda a Alex? Porque son gilipollas, básicamente. O sea, todo aquel que le eche mierda a Alex es un auténtico retrasado. Porque no he conocido a persona más buena en mi vida. Y os lo digo sinceramente, no he conocido a persona más buena en mi vida. La gente se piensa que soy imbécil y que no sé distinguir una persona mala de una buena. A día de hoy, tengo 27 años, voy a hacer 28 y creo que soy bastante autosuficiente y bastante adulta como para saber diferenciar una persona hija de puta y contra alguien muy bueno. Y precisamente me llevé bien con Alex porque yo le vi tan puro, le vi tan puro como a mí. Cosa que no me ha pasado en mucho tiempo. No he visto a alguien tan puro en mucho, mucho tiempo. Y os lo digo totalmente en serio. Así que toda esa gente que le echa mierda diciendo que es mala persona y que yo no me doy cuenta y que poco más me ponen de estúpida, lo siento, pero de estúpida. No tengo un puto pelo, no tengo un puto pelo de estúpida. Sé cuando alguien es bueno y quién es malo. A lo mejor estáis equivocados y a lo mejor la parte mala es otra. A lo mejor vuestra percepción es diferente y estáis en el lado negativo y no en el positivo. A lo mejor no lo sé, no lo sé. Ya lo oyeron, Arojit, pues, dice ella, no soy tonta de nadie, o sea, no voy a permitir que una persona, o sea, no voy a vivir una vida de ese tipo si a mí no me gusta, ¿no? Ella da a entender y dice que nunca había estado con una persona tan buena como lo es Alexby y que esa es la forma en la que ellos se llevan. Repito, como dije al principio, si esa es su forma de llevar su relación con ese tipo, que se permitan ese tipo de comentarios bastante desagradables entre ellos mismos, adelante, ¿no? Cada quien lleva su relación como mejor le parezca. Pero este Arojit sigue defendiendo a Alexby, diciendo que él no es así, que él es una muy buena persona, que no dudo que Alexby sea buena gente con ella, no lo dudo, pero a mí no me quitan la idea de que Alexby sí tiene un carácter bastante feo, o sea, feo el carácter de Alexby, ¿no? Pero si ellos dos consideran, o más que nada Arojit considera que está parada en un lugar donde ella se siente contenta y feliz, adelante. Eso fue lo que contestó la señorita Arojit a todos los que criticamos aquel clip de video. ¿Qué opinas al respecto? ¿Qué opinión das tú respecto a la opinión que dice Arojit? De hecho, Arojit también menciona, en el mismo directo menciona, que ella ya estuvo en una relación así, una relación tóxica, y el resultado fue, pues obviamente, que mandó a volar a esa persona porque ella no quiere una relación así. Escuchemos tantito de lo que dijo al respecto. Yo he tenido una persona mala en mi vida anteriormente, he tenido una persona mala en mi vida anteriormente, y esa persona mala se fue de mi vida, ¿por qué? Porque la eché de mi vida. Si alguien fuese malo en mi vida, la echaría. La echaría como he echado a esa persona. ¿Entendéis? Pues sí, normal, ¿no? Nadie quiere vivir, nadie quiere estar con una persona, pues que te puede hacer una vida de cuadritos, y lo que menos quiere uno es dolores de cabeza, ¿no? La verdad. Pues bueno, enhorabuena por Arojit, que tiene esa manera de pensar. Simplemente en aquel momento fue la percepción que yo tuve, como muchos, de ese clip de video. Pero aquí abajo, déjame tu opinión en los comentarios respecto a la respuesta de Arojit a todas las críticas que se le hicieron. Chicos, pasando a un segundo tema, nuevamente Dallas Review. Esta semana Dallas está, pero con todo, básicamente haciendo críticas y hablando básicamente de todo el mundo en esta semana. No sé si ustedes vieron que el señor Dallas Review en esta semana subió un video donde habla de J.D. Pantoja, ¿no? Donde creo que J.D. Pantoja quería dejar su canal de YouTube, algo así, puso en el título. No recuerdo muy bien, pero el video es este. Este es el video. Ahí es donde se genera un poquito de polémica porque... Porque Dallas en ese video vuelve a mencionar al YouTuber Zorrito YouTubero. Ya sabemos que desde hace ya varios meses atrás, Dallas Review viene mencionando que le va a dedicar un video a Zorrito YouTubero. Y hasta el día de hoy no le ha dedicado absolutamente nada. Zorro en varias ocasiones y en forma bastante burlesca ha dicho que Dallas no le hace el video porque no tiene nada que sacarle. No tiene nada que demostrarle a la gente respecto al personaje que tiene Javier Zorrito YouTubero en YouTube. ¿Y cuál fue la reacción que tuvo Zorrito YouTubero? Porque era obvio que la gente, sus seguidores, iban a mandarle ese video a Zorritoo pues para que vea lo que dijo Dallas Reviewo en el video. Vamos a escuchar primero lo que dijo Dallaso en el video y después lo seguimos comentando. ...de YouTube que no entiendo siquiera cómo YouTube permite todavía en su plataforma. Estoy hablando de gente como por ejemplo el zorrito que se ha dedicado día tras día, mes tras mes, año tras año a perseguir a Kimberly de las maneras más bajas y horribles. Y la verdad honestamente queda pendiente un video sobre ese hombre porque no es ni medio normal el acoso tan exagerado que ha ejercido sobre Kimberly. Él, Lisbeth y otros tantos han estado dedicándose a presionar e ir en contra hasta el punto en el que finalmente lo han conseguido atacando uno de los puntos más bajos. Que es la familia con videos íntimos que encima tratan de insinuar cosas para hacer daño a nivel familiar. Bueno, ya escucharon, Dallas insiste que Zorrito YouTubero se ha dedicado por mucho tiempo a perseguir a Kimberly Loaiza y a J.D. Pantoja. ¿Cuál fue la reacción de Zorrito YouTubero al ver ese fragmento de video? Esto puso en Twitter Zorrito YouTubero. Dice, gracias por compartir el video. Así me evito de ver un video lleno de cosas aburridas. Y vamos al grano de lo que este señor habló de mí. ¿Ven el video? Básicamente fue todo lo que dijo en este tuit. Una persona le dice, pobre Dallas, cree que todo lo que le cuenta el Panochas es verdad. Y dice Zorrito, nah, él no cree en nada. Solo le sigue el juego porque así se gana a las linduritas. En fin, solo no se vaya a ahogar con los huevos de Juan. Esos de tenerlos todo el tiempo en la boca puede causar un accidente. A ver si ahora sí me hace mi video. Lleva ya como un año diciendo lo mismo y nada más. No veo acción. Estas fueron las palabras que Zorrito YouTubero básicamente le dedicó en Twitter al señor Dalas Review. Dalas de ahí ya no respondió absolutamente nada. En algo sí tiene razón Zorrito. Es que Dalas viene desde hace ya casi un año diciendo que le va a dedicar un video, un video, un video. Y hasta el día de hoy no le ha dedicado absolutamente nada. No sé si Dalas está dedicando a recabar toda la información que pueda, que sea posible para poder hacer un video realmente bueno respecto al tema de Zorrito YouTubero. Porque en YouTube ya hay muchos videos con mucha información que se ha dicho de Zorrito YouTubero. Le han sacado muchísimos trapos al solo a Zorrito y pues básicamente a Zorro hasta hoy en día pues le ha dado pues igual ¿no? En fin. Ahí están las dos notas chicos. Dos notas bastante calientitas. Arojid, Dalas Review y Zorrito YouTubero. Déjame aquí abajo en los comentarios tú qué opinas al respecto. De hecho, de hecho, voy a ver si Zorrito YouTubero, porque quiero hacer un podcast, por cierto, un podcast para Instagram. Voy a ver si lo subo a Instagram y a mi página de Facebook. Si quieren ustedes síganme en Instagram como este, arrobaelsalseodefran. Voy a ver si contacto a Zorrito YouTubero. Quiero platicar con él. No una entrevista, es un podcast. Quiero hablar con él y durante la plática pues que vayan surgiendo los temas de los cuales me gustaría conversar con Zorrito YouTubero. La verdad que yo creo que sería una plática bastante interesante. Pero bueno, vamos a ver si primero él quiere aceptarme el hecho de sentarse a platicar un ratito conmigo. Y si me acepta pues ya les avisaré en mi Instagram, arrobaelsalseodefran, chicos. Les espero por allá, para los que quieran, los que gusten y quieran apoyar básicamente este pequeño proyecto que quiero comenzar, subir podcast, a ver qué sucede. Por el momento eso sería todo, chicos. Muchísimas gracias por haberme escuchado. Gracias por acompañarme como siempre. No olvides suscribirte al canal. Eso es importantísimo para que apoyes 100% el canal. Eso es todo por el video de hoy. Yo me despido y nos vemos en el próximo video. Bye, bye, gente.